hola buenos días bienvenidos bienvenidas al miro informativo hoy estamos a martes 2 de abril de 2024 y me encuentro imagino que lo estáis viendo no estoy en la fuente del árbol gordo que ya no es vale y que pero bueno esto siempre se llamará glorieta del árbol gordo estoy en uno de los lugares más bonitos de rodrigo y en una confluencia de caminos ya lo sabéis aquí pues en la mañana de hoy estoy reencontrando con vosotros y vosotras después de casi una semana sin miro informativo no sé qué tal me escucharéis porque hace algo de viento como veis el día pues está un poco desaparecible dice que por la mañana va a llover pero por la tarde quien sabe y es que la lluvia nos ha la lluvia pues ha estado ha estado presente con nosotros durante toda la semana de hecho yo creo que ha sido la semana santa en la que más procesiones se han suspendido hola anto buenos días verdad que sí os voy a saludar venga os saludo y lo primero hola muy buenas y lo primero que quiero hacer es felicitar a mi prima elena que hoy es 2 de abril y cumpleaños muchísimas felicidades elena te quiero un montón y bueno pues de esos bikinos como ella dice se van para galicia y simplemente pues eso que felicidades espero que se haya restablecido ya la conexión por lo visto la conexión es bastante lenta por aquí bueno deciros que bueno ha sido una semana santa como os he dicho pasada por agua si queréis ver las procesiones que han salido tenemos vídeos en directo resúmenes de las procesiones y también galerías fotográficas en nuestra página web noticiascibarodrigo.com allí también vais a poder encontrar pues cuando no salían las procesiones igualmente hacíamos reportaje así que también lo vais a poder ver ahí en noticiascibarodrigo.com la noticia del día de ayer es que el palacio de cartago ha sido cedido por parte del del obispado ha sido cedido al ayuntamiento con fines turísticos ya sabéis que el palacio de cartago es este palacio que está al lado del palacio episcopal y que fue donado pues cuando falleció la dueña al obispado y el obispado a su vez esta vez lo ha cedido al ayuntamiento de ciudad rodrigo o sea que bueno pues es una una noticia una de las noticias que tenemos en el día de hoy deciros también que de cara a el fin de semana va a haber teatro tenemos la representación de loba en el teatro nuevo fernando arrabal a cargo de la compañía de teatro y navegante si no habéis visto esta representación porque ya estuvo en la feria de teatro y ha sido recientemente representada en santi espíritus si no lo habéis visto yo os la recomiendo encarecidamente porque está muy pero que muy bien y se va a representar el próximo sábado 6 de abril a las 8 y media de la tarde las entradas las podéis adquirir ya en teatronuevo puntocom o también en la taquilla del teatro desde las 6 de la tarde ese mismo día además también os cuento que en la hay teatro en santi espíritus una obra de teatro familiar que va a ser el domingo el domingo día 7 de abril y qué más cosas os cuento bueno pues que además hay cursos de utilización de fitosanitarios que ahora el carné es necesario para poder utilizarlos tanto aquí en ciudad rodrigo como en gallegos de agañán que se ha organizado ese curso de fitosanitarios que han sacado ya las bases para el concurso de decoración floral aquí en ciudad rodrigo también os podéis apuntar hasta el día 19 de abril y que bueno pues todas estas cosas os cuento y que hoy es el día del libro infantil y juvenil que nosotros ayer en este libro no lo sabíamos pero bueno coincidió que dedicamos la sesión a los cuentos y que si tenéis la oportunidad de o leer un cuento o recordar un cuento o leer un cuento a alguien que tengáis cerca algún niño o alguna niña que tengáis cerca o si no es niño o niña no pasa nada porque los cuentos sirven para todas las edades pues que lo hagáis que es una manera de celebrar este día del libro infantil y juvenil esto es todo que tengáis una jornada muy 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 bonita me despido con imágenes aquí de la catedral y de la fuente del árbol gordo y hay por cierto se prepara una una manifestación una exposición para este fin de semana súper chula y sobre dinosaurios en el palacio de en el palacio en el en el pabellón de deportes el radio jiménez que va a ser una pasada una pasada de verdad que sí yo hoy voy a hacer una entrevista sobre ello ya os contaré más mañana ya veréis qué guay el 6 y el 7 de abril las entradas están a la venta tenéis la si picáis en noticias de darodrigo puntocom ahí tenéis el enlace vale criaturas asombrosas o algo así se titula creo que va a ser una exposición bien bonita para este fin de semana en ciudad rodrigo esto es todo feliz jornada besos y vamos a empezar chao a ver a ver que os enseño mira si está la catedral esta mañana y la fuente del árbol gordo ay que dioma gris a poner luz hola natalia que no te había dicho nada adiós entonces no 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 y no 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 Gracias por ver el video.